Buenas tardes, Aldo Daniel Naranjo, presidente de la Unión de Historiadores en la provincia de Granma, pero además miembro del comité organizador de la Conferencia Internacional de los Pueblos. Bienvenido, Aldo. Gracias, Miguel, por estar por acá con ustedes. Bueno, recientemente se hizo, se dio a conocer el anuncio de la nueva edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos, que el año pasado se hizo de manera virtual por la situación epidemiológica que existía en el país. ¿Qué fecha tiene esta nueva edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura? Y, digamos, ¿qué características va a tener Aldo? Es importante precisar que esta es ya la 14 edición y la vamos a estar celebrando entre el 17 y 21 de marzo del presente año. Y las motivaciones principales en esta ocasión están relacionadas con el patrimonio inmaterial en todas sus dimensiones y los 530 años del encuentro de las dos culturas, ese agiaco, esa diversidad cultural que se produce a partir del descubrimiento de América por el gran Cristóbal Colón. Y son elementos muy interesantes que tiene como propuesta esta 14 edición. A partir del día 17 de este mes vamos a desarrollar la Conferencia de Prensa, donde a través de los medios de comunicación aparecerán nuevos elementos de este importante evento teórico que desarrollamos desde Bayamo para toda Cuba y el mundo. Desde el punto de vista de los talleres, conferencias, ¿qué se ha ido adelantando? ¿Qué temas van a ser abordados? En esta ocasión proponemos seis interesantes temas que van a constituir al mismo tiempo paneles de los debates teóricos, las reflexiones y las proyecciones de trabajo. El primero está relacionado precisamente con la formación de colecciones en nuestros museos, pero colecciones relacionadas con piezas y bienes del triunfo de la revolución desde 1959 hasta el año 2000. Es un importante espacio para defender nuestra memoria histórica y saber que hay una construcción muy importante desde el triunfo de la revolución. Un segundo taller está relacionado con la conservación y la restauración de nuestro patrimonio. Tenemos en la misma provincia de Granma varios centros históricos importantes, en Bayamos, Iguaní, Manzanillo, Niquero. Tenemos monumentos y sitios históricos, zonas declaradas, importantes áreas naturales y creo que es un taller muy interesante. Un tercer taller tiene que ver con esto que te manifestaba al comienzo, el patrimonio inmaterial, que es bastante también amplio y diverso. Tiene que ver desde los mitos, las leyendas, los cuentos, los refranes, como todo, la música, la culinaria. O sea, es un taller bastante sólido, es el que las personas más intervienen en él. Un cuarto taller relacionado con el patrimonio funerario, o sea, los cementerios, las lápidas y todo el elemento componente alrededor de la muerte y esa inmortalidad que tiene la vida cuando se ha desarrollado de manera muy útil. Y bueno, los dos últimos talleres están relacionados con la escuela y su vínculo con la comunidad y las vanguardias artísticas en función de la memoria histórica, en función de la defensa de ese patrimonio de los pueblos. Aldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Nosotros en los próximos días volveremos sobre la Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura.